de la comunicación correcta de noticias, ¿no? Continuamos con Reto Proactivo y queremos agradecer mucho a Rojo Luz Espacios Ecomigables por compartir nuestra causa y permitir que tengamos un set totalmente ecoamigable con nuestro medio ambiente. Y bueno, pasando al tema del medio ambiente, Héctor, creo que viene la parte de la comunicación correcta de noticias, ¿no? Bueno, tú y yo compartimos el medio de la conducción y a veces creo que hoy por hoy es, de verdad yo, a pesar de que esté de conductora, muy rara vez prendo la radio, ¿no? Tengo poco tiempo en lo que manejo, pero cuando la prendes te deprimes, cuando ves la tele te deprimes más todavía. Entonces yo no sé hasta qué punto un poco esta idea, los medios están aportando a la sociedad o están asustando a la sociedad, generando este terror mediático, esta inquietud y son cosas que dices, ¿por qué sigue sucediendo? Bueno, sinceramente la nota que más vende muchas veces es lo amarillo o lo negativo. Yo no sé si también hay una predisposición muchas veces de las personas a criticar todo y a estar en contra y a decir que todo está mal, ¿no? Yo no sé si es eso o es que los medios estamos alimentando mucho de cosas negativas que cuando sale algo positivo ya nadie te cree, ¿no? Este, por ejemplo, tanto con Actívate como con Dale en la Cara, ha habido muchas personas, perdón, prejuiciosas, ¿no? Este, en donde le están buscando por dónde es político, por dónde estás apoyando a alguien, por dónde alguien se quiere lanzar porque seguro tienen un plan, no quieren hacer nada y hace cuatro años hicieron lo mismo. Bueno, uno intenta, ¿no? O sea, cuando hay emprendedores en todos los ámbitos estás intentando, ¿no? Este, y no pedimos que todo el mundo te crea, pues no puede ser, este, que todo el mundo te tiene que creer. No, pues se vale dudar, está bien, pero también solamente ser negativos depende ya del individuo. Yo creo que si hay un tema de parte de los medios que ha ido ocurriendo en el tiempo en el que los contenidos son muy malos, ¿no? Este, no solamente en los noticieros, que ahorita hablabas a lo mejor de esas notas que te causan... Claro, incomunidad, te sientes deprimido, asustado. Sí, pero también las novelas y también, este, pues los programas estos de revista chafísimas, la verdad, es la verdad, ¿no? En cualquier medio de México así son, desgraciadamente. Yo creo que las cosas van cambiando, van a empezar a cambiar por dos cosas, ¿no? En México. Uno, porque de entrada va a empezar a haber competencia más importante y eso va a obligar a ser innovadores. Mejor nivel. ¿No? Y ya no tener que traerte fuerzas programas de concursos de Inglaterra o de Estados Unidos, ¿no? Ya empezar a hacer cosas propias también, ¿no? Estar solamente comprando franquicias y novelas brasileñas, colombianas, este, ¿no? Vamos a hacer cosas diferentes. Yo creo que, bueno, la empresa que estoy yo en Azteca, a mí, de hecho, la invitación es un poquito a eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer nuevo? Y, de hecho, lo que estamos intentando hacer a nivel Puebla hoy es acercarnos a la gente que está emprendiendo, tanto a nivel negocio como a nivel social, ¿no? Y, de hecho, tenemos la oportunidad también en que tú colaboras ahí algunos viernes, que es un orgullo. Es muy bonito poder compartir historias positivas, poder ayudar a las personas que nos ven a través de la televisión, pues compartir aprendizajes, enseñanzas de gente que ha hecho las cosas bien, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha tocado a mí ahora en Azteca Puebla, va por ese lado, también en haciendo un tema de apoyo a emprendedores, ¿no? A quien está emprendiendo un proyecto, pues abrirles un poquito ahí la cámara y tener algunos minutos en los que pueda expresar qué está haciendo, por qué lo hace, es muy inspirador. Y la verdad es que muchas personas me lo han comentado, me han dicho, oye, qué bueno que hacen eso. Ya sea, a lo mejor no es la mejor producción del año, ¿no? Pero al final de cuentas estás intentando hacer cosas distintas y que se convierta el que realmente podamos abrirle el cuadro, ¿no? A personas que están haciendo cosas positivas. Y que eso es valiosísimo, Héctor, porque definitivamente, efectivamente, la tele de ser lo más admirado cuando ves películas antiguas, o sea, la tele era como un gurú, era como esta autoridad. Si llegabas a la tele dos minutos en tu vida, ya era como si fueras estrella. Y, bueno, te acuerdas de las películas antiguas, toda esta parte. Y ahora cada vez es más lejano, o sea, cada vez ves que cualquiera puede conducir, que la adicción no es básica, que el traer un poquito habilidades mentales de comunicación tampoco es un requisito. Entonces, creo que se vale exigir de cierta forma hacia que nuestros televidentes tengan propuesta de valor, que tengan noticias positivas, buenas, ¿no? O sea, el hablar de buenas noticias, y como tú lo decías, reflexionando un poco en lo que te escuchaba, tal vez antes era como la antigüita por supervivencia, pues bueno, el juglar o el que va pasando el chisme de pueblo, pueblo al de la aldea, traía buenas noticias o malas noticias en tema de protección, de ahí vienen a conquistarme, o corre. Pero ya pasó ese tiempo, es decir, es muy triste que cuando haces un mapeo de noticias aparezcan nueve negativas, una positiva y la positiva da igual, porque le dan tres segundos y es en algún lado. Entonces, yo creo que hasta qué punto como televidentes no estar consumiendo productos que no nos dejan nada, como tú bien lo decías, y dos, estar contribuyendo, como tú dices, bueno, buscar estos espacios y que más televisoras se abran a compartir gente real, gente con la que se identifique la gente y se inspire. Exacto. Y esperemos que para allá vaya, ¿no? Yo por eso hablaba de dos cosas. Uno es eso, el tema de la competencia y entonces querer cambiarnos. O sea, yo hoy veo, pues por lo menos un intento de cambiar imagen, de cambiar, de poner a personas más competitivas y de abrirle las puertas a seres humanos que traen cosas positivas. Y por otro lado, el tema de internet. O sea, definitivamente internet está cambiando desde hace unos años para acá el rumbo de los medios, porque se hace todo más ágil, porque internet no te hace que te tengas que encapsular en un solo canal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen la televisión hoy para poder adaptarse y hacer una propuesta transmedia? No nada más tener que estar en televisión, sino yo te comparto cosas importantes en internet también. Ese es un reto, porque los tiempos en internet son fugaces. Inmediato. Y hay que ser muy inteligente. Creo que la tele tiene una gran ventaja sobre otros medios nuevos, porque llevan años haciéndolo, pero también tiene una desventaja, que están acostumbrados un poquito al tema de querer tener a todo el mundo cautivo. Y creo que eso ya es muy difícil. Hay que aprender un poquito también a soltar, a saber cómo lo tienes acá y puedes tener presencia en otros lados y puedes generar una lealtad distinta. Sí, y tal vez como un poco despegarnos de esta crisis que siempre se habla de la tele desaparece, las revistas desaparecen, todo desaparece. Hoy por hoy, aunque exista el mundo digital y sea mucho más como con nuestros teléfonos, seguimos los que leemos físicamente, los que preferimos ver tele o los que tenemos la posibilidad, pero que sea cuando tú prendas tu tele, que sea esa misma emoción como cuando buscas tus series internacionales o buscas sintonizar una película, desgraciadamente a veces se ha perdido esta credibilidad, ¿no? Que es triste y complicado. Sí, aunque bien lo dices, muchos dicen, no, es que ya va a desaparecer, bueno, las revistas impresas siguen y aunque digitalmente hay miles y millones. Sí, vean un almacén que tenemos básico y bueno, una pared gigantísima con cientos y cientos. Periódicos, ¿no? Hay gente que sigue consumiendo el periódico, aunque unos ya van empezando de retirarse, ¿no? Algunos en Estados Unidos ya dejan de imprimir, están solo en digital, está bien. Y temas ambientales, ¿no? No dejará de haber impresos. Sí, yo tampoco, yo voto que no. Y hay mucha gente sí que sigue viendo televisión, o sea, definitivamente, aunque sí ha perdido ciertas cosas y hay un sector que quizás deja de ver la televisión, hay otro que es su prioridad y la prende todas las mañanas y todas las noches, ¿no? Y te encuentras siempre alguien que por ahí te reconoce y, bueno, eso es una responsabilidad, ¿no? Que no te reconozcan por las estupidezas que dices, ¿no? Sino porque estás aportándoles algo. Claro. Entonces, eso da mucha gratitud, de verdad, de aquí hacia quien te ve. Claro. Cuando te dicen, oye, qué bueno que le diste espacio a tal persona, qué bueno que están haciendo esto, oye, me ayudó mucho. Oye, el otro día, férate, ahorita que me acuerdo, que regalaste estos libros, pues de repente fuimos a un evento en Cholula y se me acercó una señora y me dijo, Héctor, ¿cómo estás? Oye, qué buenas, qué buenos los temas que estás dando ahí en el plan de negocios y me sacó de su bolsa el libro de las recetas, ¿no? El recetario. El recetario proactivo de sustentabilidad que genera. Y me dejó impresionado y me dio mucha emoción. Claro. Porque me dice, oye, sí le sirve. O sea, alguien buscó ganar ese libro, lo tiene en su bolsa y lo está leyendo para aplicarlo en su empresa. Sí. ¿No? Entonces, ahí ganamos. Eso es buenísimo. Yo creo que también en los pocos minutos que nos restan hablar un poco sobre el futuro, porque creo que el futuro implica que los medios sean tu aliado, que sean el medio que puedas confiar. Y últimamente, pues, hay esto de llaves y ya no sabes si es un montaje que se hizo en una cortina verde, ¿no? Si es real, si no es real. ¿Hasta qué punto volver a recuperar la fe en los medios, ¿no? Con talento joven, puede ser. Pues yo creo que tiene que ver con eso y con el tema de los contenidos, a final de cuentas, ¿no? O sea, que la prioridad no sean las noticias políticas ni policiacas, ¿no? Sino hacer otras formas distintas en la que todo mundo se sienta parte de esas historias, ¿no? Yo creo que va más por ahí, que ya no sean historias ficticias, no solamente como las que tú narras, sino las novelas. Las novelas son ficticias, ¿no? Y aunque se sientan reflejadas algunas señoras, la verdad, el lloriqueo y el romanticismo no es la idea, la verdad. Yo creo que en algún momento cuando Azteca empezó las novelas hace unos años, hizo historias muy fuertes, muy interesantes, intensas, y eso realmente gustaba, ¿no? Yo creo que volvió a perderse un poco, pero yo siento que va por ahí, ¿no? Porque las mismas series que tú te comentas también, las series británicas... Pues usan el mismo contenido, es drama de vida normal. Es un drama de vida real. Pero hay inversión. Creo que si hacemos algo tiene que ser de calidad, definitivamente de contenido. Es algo que tiene que estar estudiado, tiene que ser bonito, tiene que atraer a nuestro televidente, ¿no? Y hoy por hoy, a veces, pues, ves mucho ego televisivo, muchos conductores, que es nada más la facha, la finta, y el detrás de cámaras, no, ahí está tal vez humanidad, ¿no? Hacia tu responsabilidad, como dar tu opinión y hacerte responsable de... Así es. Eso es un tema. Héctor, ¿cuál sería tu reto a futuro con todos estos emprendimientos sociales que te hemos aprendido a través del programa y cómo planteas, finalmente? Pues mira, mi reto personal es continuar, continuar haciendo redes, ¿no? Este, vinculación a nivel social y negocios, y también, obviamente, aprovechando el espacio de medios de comunicación. Creo que esa es la línea por donde me ha tocado ir viviendo y que hoy visualizo, viendo hacia atrás, conectando puntos, pues que al final estoy donde estoy gracias a esa vinculación y a esas redes de trabajo, ¿no? Entonces, es continuar fortaleciéndolas y, pues, dar voz y dar espacio a la gente que vale la pena, ¿no? Yo creo que eso es la forma en la que uno crece, cuando crecen los que están a tu alrededor, ¿no? Eso es como yo lo veo. Quedémonos con conectar esos puntos, la vinculación. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Alona. Estoy en Twitter, arroba Héctor Rodrigo, y arroba Dale la Cara es la Asociación del Río. Buenísimo. Pues, los invitamos a compartir estas grandes causas y aprender de nuestros emprendedores sociales que hoy por hoy son los líderes de México y que hacen estos movimientos. Mi nombre es Alona Starostenco. Quiero agradecerle por siempre compartir estas historias inspiradoras conmigo y sintonizarnos en nuestras redes sociales Facebook Centro Sustenta y YouTube Centro Sustenta. Nos vemos hasta la próxima semana. Chau.